¡Suscríbete! Era todo, pregunté, soy un iluso No nos dimos nada mal, solo un buen gesto Morrí el anzuelo una vez más, siempre un iluso Hoy, nuestra estrella se agotó, y era mi lujo Hoy, nuestra estrella se agotó, y era mi lujo Y era mi lujo, 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 y era mi lujo, y era mi lujo Ella fue, por esta vez, mi héroe vivo Hoy, fue mi único héroe, en este lío Hoy, la más linda del amor, que un tonto ha visto soñar Me tiró, me tiró mi roca en todo Bajo este pulso Hoy, la más linda del amor, que un tonto ha visto soñar Y era mi lujo, y era mi lujo, y era mi lujo